La distancia es tan grande entre tú y yo Y a pesar que te miro a diario y escucho tu voz Te veo compartiendo entre tus amigos Desde lejos miro, no me atrevo a ir Cruces por mi lado y me vuelvo a nada Solo imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Espuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Será así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo En el día de ayer te vi pasar Y no supe como introducirme Poderte ganar Poderte ganar Has de practicado lo que te diría Y no encuentro en el día de ayer Y no encuentro forma Y no encuentro en el día de ayer Y no encuentro en el día de ayer No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro nuestro Así que no tengas miedo Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro lo nuestro Así que no tengas miedo Así que no tengas miedo